La pelota cruzada, qué buena bola, metió para que vaya Arancibia, llega Arancibia de primera adentro para Brondo, pegó en el palo, pegó en el palo, qué lindo salto había metido Brondo, era un golazo, era extraordinario, el gol que hacía Brondo, la pelota pegó en el palo, se salvó de milagro, colegiales. Por derecha, un centro rasante, tendido, qué cabezazo metió Brondo, el rechazo le va quedando a Arancibia, por arriba, por arriba, qué cerquita pasó del ángulo, cómo le dio a Arancibia, bueno, el mejor momento de los Andes desde el arranque del partido. Una pelota cruzada y llega desde atrás con un salto vertical totalmente coordinado, tremendo centro de Arancibia porque era llegar y meter el centro de la carrera porque se le iba, apareció Brondo que metió un cabezazo bárbaro por un milímetro, no lo está ganando los Andes a este partido. Bueno, lo aplauden del banco Arancibia por el... El palo dijo que no, de ese tiro de esquina, un rechazo de Marra y la pelota... Final de esta temporada de la 20-24 de la primera B, con los campeones de la apertura y del clausura buscando el ascenso, viene Camacho, cabezazo... ¡Gol, Marra, gol, gol, laureano, gol, gol, de colegiales! ¡Gol, Marra, que fue a buscar arriba, que la desvió con la testa después de un centro magnífico de Camacho y colegiales! Colegiales se pone arriba en la final, colegiales 1, los Andesero, laureano Marra, le puso el autógrafo. Desde la pegada de Santi Camacho, sobreviviente de aquel equipo de 20-21, una ejecución magnífica. Creo que fue más el ruido que la jugada. Todos pidiendo rojo en el banco. A ver... Y en la disputa abre el brazo para sacárselo de encima. Para el árbitro Zamora interpreta que no es agresión, sino que es un movimiento para defender la posesión de la pelota, por eso la amarilla. Estaba encima el cuarto árbitro. Y Robledo está de frente. La verdad que tenés que estar muy, pero muy convencido para sacar una roja en una final. Bueno, ojo, ojo. Espa, 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 espa. Bueno, bueno. Lleva expulsado López, el arquero. ¿Expulsado Seba López? Sí, sí. Vio un golpe, vio... ¿Quién más? ¿Y quién más? Seba Marín, me parece. ¿Sabés que Seba López le pegó a un compañero? Para mí le pegó a Cañete, tratando de que reaccione y de que salga de ahí. Pero Zamora, ¿quién va a buscar? Ah, nadie más. No, se está yendo del lugar, Zamora. Bueno, pensé que le iba a buscar a Marín, que se iba para el otro lado. Y lo echó a Seba López. Está explicando eso al cuarto, Seba López. Lo que pasa es que el reglamento habla de agresión, no importa sobre quién. Mirá cómo se agarra la cabeza a Seba López. Seba López le habla a Cañete porque quiere que salga de ahí. Subido de tono, pasado de tono. Con las pulsaciones a mil. Mirá vos, mirá vos esta acción. Seba López le pega a su propio compañero. ¡Lo saqué! Ahí está explicando eso a Lemus. Lo saqué, dice Seba López. Pero claro, lo saca con un puñetazo. Y el árbitro ve eso. Desde lo reglamentario. Es una agresión, es un acto indisciplinario. Claro. El tema, digo, es que también tenemos que ser un poquito futboleros, ¿no? Sí, es una final. A veces las interpretaciones en el juego. No va a la roja. Ahí está. Porque Robledo fue de frente y explicó todo. Zamora estaba con otra perspectiva. Vio el brazo arriba y no entendía por qué. Esto es lo que digo yo de interpretar el juego también, ¿no? De interpretar que él lo que está haciendo es querer sacar a un compañero. Y es como un coscorrón, como diciendo, correte de ahí. Va Camargo. ¡Gooooool! 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 ¡Gol de cole! ¡De colegiales! ¡Que se acerca la primera nacional! ¡Qué manera de entrar al partido Camargo! Se hizo cargo, le dio de zurda. Y puede ser el gol del ascenso. Puede valer un campeonato. ¡Colegiales 2! Los Andes heroico. La pelota al área. Tiene el descuento Los Andes. El rechazo y va Tolosa. ¡68 años después! ¡Sí, cole! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, vecino! ¡68 años después, colegiales! ¡Vuelve a la segunda división del fútbol argentino!